Por internet supe que se estaba haciendo este máster. Contacté con otros másters que habían estado aquí y todos decían que estaban muy contentos y de entre las opciones que habían creí que esta era la mejor. Probablemente soy la que más he rotado porque he hecho segmento anterior y entonces he estado tres meses en glaucoma y el resto he hecho cirugía refractiva y córnea tanto con el doctor Elías como con el doctor Gris y la doctora Nieto. Y en glaucoma con las tres doctoras que están aquí, que es la doctora Payas, la doctora Rondo y la doctora Freixas. Ahora me veo muchísimo más segura en todas las áreas que he estado tocando y la verdad es que me siento con ganas de empezar a volar con unas premisas que a lo mejor antes no tenía y ahora sí que las tengo, las bases son más sólidas ahora. No solo tienes tus maestros sino que se convierten en compañeros y yo creo que no solo va a ser un año y ya no voy a volver a verlos más sino que va a haber una continuidad si tengo algún problema, si tengo dudas sobre pacientes o si tengo que enviar pacientes, sé dónde enviarlos porque los conozco y sé cómo trabajan. Si tienes alguna duda, algún problema, siempre están ahí para ayudarte tanto las auxiliares como los médicos. El equipo humano es muy importante aquí y se nota. Ya desde primera hora de la mañana, casi todos los días hay una reunión, se hacen seminarios. Son muy interesantes no solo cuando toca tu área, sino que puedes aprender de todas las subespecialidades, de todas las áreas vas aprendiendo algo. Luego la parte del quirófano es muy interesante, ver cómo operan gente que ya tiene experiencia. Tú tienes la libertad de ir preguntando, te relaja y hace que estés más atento y quieras aprender más y con más ganas. Y luego en las consultas ves cómo se relacionan con los pacientes. No creo que exista ningún día en el que me haya ido de aquí sin haber aprendido nada. Sabía que era un centro de referencia, pero la calidad humana de esa no se habla mucho y resulta ser la más importante.